¿Qué pasa, putitos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Dead by Daylight. En este caso, vengo a haceros un vídeo así, un poquito rápido. Bueno, incluso jugaremos un poquito de partida. Básicamente, para que tengáis en cuenta una cosa. Ahora mismo, como bien sabéis, estamos en Halloween, que si usted consigue puntos, que si cositas de no sé qué, que si los prestigios a nivel 100 y tal. Vale, ya sabéis que ahora mismo lo que realmente más recompensa el juego viene siendo el subir a prestigio 100. ¿Por qué digo esto? Vale, vosotros diréis, ¿cómo va a recompensar más el juego por subir a prestigio 100? Obviamente, por lo que teníamos nosotros antiguamente en prestigio 3. Los niveles 50 constantemente, ¿vale? Ahora mismo, cuando tú estás prestigiando al personaje, vas subiendo, pero luego vuelves a reiniciar. Y ya no tienes nivel 50, sino que vuelves al 1, 2, 3, y te van dando menos ofrendas, y te van dando menos cosas a la hora de obtener puntos. Entonces, mi recomendación, y lo que tenéis que hacer realmente es priorizar a un personaje, ya sea de surbi o de killer, para subir a nivel 100 y farmear todo lo que podáis en el aniversario con ellos. ¿Por qué os digo esto? Básicamente porque vais a conseguir muchísimas más tartas cuando llegue el momento de jugarlo. Porque si no vais a perder un huevo de tartas lo que no está escrito. Os estoy haciendo este vídeo porque ahora mismo tenéis tiempo de sobra, ¿vale? Para poder conseguir subir a nivel 100 al personaje. Espérate, tú. Bueno. ¡La puta madre, tú! ¿Ahora qué hay que hacer? ¿Insta de CEO? ¿Cómo va esto? Pues eso. Os estoy avisando con tiempo para que lo hagáis. Y así, de esa manera, que no perdáis los puntos. Que no perdáis los puntos y que estéis lo más mamadísimos posibles de lavernos, ¿sabes? ¡Hasta luego, Nurse! ¡Que vaya bien! ¡Son of a bitch! ¡Me va a jugar la Nurse! Con el... Cuidado. Omega Blink. ¡Eh! ¡Tiene manitas! ¡Tiene manitas! ¡La cerda! ¡La guarra, la furcia! ¡Se va para el motor! ¡Me tropea, eh! Para que luego me digan No, Dani, es que tiras del cable contra Nurse. ¡Cómeme la polla, guarro! Aquí hay un tótem. Sí, está ahí. ¡Repara, repara, chavala! ¡Repara! Aquí no hay piedad. Aquí no hay piedad. Pues eso, chavales. Que es una táctica. Al final, esto de los prestigios 100 obviamente lo han hecho para que te cueste más. Pero... Espérate que va a venir para acá. Pero tenemos tiempo de sobra. Habéis visto, ¿eh? Habéis visto el mid-game. Habéis visto el mid-game. Que luego dice No, Dani, si tú no sabes jugar de surf y si tú haces vídeos quejándote porque no tienes ni puta idea que me agarres de la verga y te subas el personaje al principio 100. ¿Cierto? Venga, un besazo. Si quieres saber más de la partida, te vienes a Twitch. ¡Orquero! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!